Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Domótica Doméstica y en esta ocasión vamos a ver la aplicación para controlar la bombilla LED AVEA de El Gato vamos a ver cómo se utiliza con VoiceOver y vamos a ver qué tal es su accesibilidad tal y como decimos en el artículo, la aplicación tiene algunos botones y algunos controles que no están correctamente etiquetados pero cuando tengamos controladas estas pequeñas barreras, la aplicación vamos a ver que se va a poder utilizar perfectamente si comenzamos viendo la aplicación por arriba a la izquierda, lo primero que tenemos es el botón de menú que si lo activamos es donde accederíamos a la configuración de las bombillas donde podremos añadir o eliminar las que tenemos ahora mismo son las dos bombillas que tiene la aplicación y vemos, la de demo es la que viene ya predefinida para que veamos un poco cómo es la interfaz y despacho es la bombilla que yo tengo añadida podemos darle el nombre que queramos una vez que la vinculemos como vemos, VoiceOver reconoce que esto es un campo de texto e incluso nos dice que pulsemos dos veces para editar si le damos no pasa absolutamente nada entonces esto puede llegar un poco a confusión si le damos a editar aquí ya sí podríamos cambiar el nombre de la bombilla en este caso no lo vamos a hacer porque no nos interesa entonces le damos ok y ya no vamos una de las barreras que decimos que tiene la aplicación es en la navegación por el menú visualmente se está viendo que por el lateral derecho y por detrás del menú se ve un poco lo que queda en la pantalla entonces si nosotros vamos navegando una vez que llegamos aquí al número de versión si seguimos haciendo flicks hacia la derecha pasamos a la ventana que hay por detrás visualmente seguimos viendo el menú entonces si intentamos activar cualquier escena o lo que sea aunque nosotros pensemos que sí realmente no se ha activado con lo cual este sí es un pequeño fallo que esperemos que puedan corregir los desarrolladores en un futuro sabiendo esto siempre nos tenemos que ir arriba dan al menú y se cerraría vale entonces ya estaríamos en la pantalla principal otra vez de la aplicación si queremos activar bueno una vez o sea aquí en esta pantalla principal lo que tenemos es el menú este botón que está situado arriba a la derecha que es para encender y apagar la bombilla de forma rápida no está etiquetado ni dice si está seleccionado o no o sea que no sabemos si la bombilla está encendida o apagada pero si seguimos haciendo flicks hacia la derecha accedemos a los distintos ambientes que trae la aplicación configurada de por sí y nos dice si está activado o no en este caso nos dice activar con lo cual está desactivado activar luces del norte activar cerezos en flor activar brisa de montaña activar lumbre de hogar activar bosque encantado activar provenza tranquila programar luz despertador activar colores básicos vale estas son todas las opciones que tiene entonces si nosotros queremos activar cualquiera podemos hacerlo de dos maneras o bien entrando en vamos a entrar por ejemplo activar brisa de montaña en esta entramos y vemos el mismo botón que está sin etiquetar que nos permite activarlo el nombre un botón para activar y un regulador de la intensidad si queremos activarlo simplemente le damos aquí y ya estaría encendida la bombilla vemos que el botón ya no nos aparece el de activar ya no nos aparece y aquí tenemos un regulador que nos permite regular la intensidad de esta bombilla si queremos desactivarla simplemente pues nos vamos al al botón que está arriba aunque no nos diga nada pues le damos y ya estaría apagada porque vemos que nos vuelve a aparecer el botón de activar esta es una manera de entrando dentro de los ambientes pero si queremos activarlo desde la pantalla principal vamos a activar por ejemplo los cerezos en flor haríamos un doble tap mantenido con voiceover y cuando nos informara cuando el teléfono emitiera el típico ruidito que emite cuando hacemos este gesto haríamos un deslizamiento hacia la derecha sin levantar el dedo presionamos dos veces y mantenemos y ahora deslizamos a la derecha brevemente y aunque la aplicación no nos diga nada ya se nos ha activado y para apagarlo exactamente igual vemos que podemos activar y desactivar haciendo doble tap mantenido con un deslizamiento hacia la derecha otra de las opciones que tiene esta aplicación es el despertador si entramos en el despertador vemos como tenemos aquí el botón para programar que sería el de activar vamos a cancelarlo y si queremos pulsamos aquí para editar la hora a las 15 a las 15 y 15 por ejemplo volvemos y aquí podemos elegir el sonido que queremos utilizar podemos elegir una canción de nuestro teléfono o el sonido que trae la aplicación por defecto que son unos pajaritos una vez que tengamos elegida la hora pues simplemente le damos al botón de programar y listo y la bombilla se encenderá antes poco a poco con el sonido que hayamos decidido y la última opción que tiene esta aplicación es la de colores básicos que si entramos aquí pues tenemos las diferentes opciones si entramos dentro de cualquiera esto funciona como la pantalla principal o sea si aquí hacemos también el doble tab mantenido y el deslizamiento hacia la derecha pues podemos encenderlo pero también podemos entrar dentro del rojo del blanco por ejemplo lo podemos activar este primer regulador es para la intensidad y este segundo es para la temperatura del color para que sea más o menos intenso y nada más vemos que la aplicación tiene alguna pequeña barrera como el botón de encender o apagar la bombilla de forma rápida sin etiquetar la navegación por el menú que puede ocasionar un poquito de desorientación si no se sabe que se ve también la parte de atrás y algún otro control sin etiquetar por lo demás es totalmente manejable porque no se sabe si no se sabe la parte de atrás está que sea más o menos la parte de atrás es un tipo de desorientación que puede acatifar que puede acelerar